Bueno, chicas, bienvenidas. Les voy a contar. Yo esta clase, desde hace mucho tiempo, la verdad, se la quería dar porque, número uno, en muchos países, como les decía, estamos en época de vacaciones y, aparte, porque yo siento que conforme va pasando el tiempo, nos preocupamos muchísimo por las demás personas y casi no pensamos en nosotras mismas. Y muchas veces pensamos que pensar en nosotras mismas es ser egoístas. Muchas, muchas, muchas personas lo ven así, lamentablemente. Y muchas veces, y se los digo porque yo también muchas veces caí en ese error, que uno decía, no, no, no. Primero, esto, esto, esto y esto y esto, y yo ya me voy a arreglar. Y es muy importante no hacer esto, y les voy a explicar por qué. Es verdad que conforme van pasando los años, hay prioridades. Siempre van a haber prioridades en nuestra vida. Y siempre nuestros hijos, nuestra familia van a ser nuestra prioridad. Porque al fin y al cabo, ellos son nuestro por qué, y son nuestra alegría, y son nuestro todo. Pero tenemos que entender que cuando nosotras no estamos al 100% bien emocionalmente, por el hecho de no pensar en nosotras, lo que va a suceder es que vamos a descuidar a la gente que más amamos. Porque si yo me descuido a mí misma, y descuido mis emociones, y me dejo en último lugar, las consecuencias son que al final no voy a poder dar lo mejor de mí, o no voy a poder dar el 100% de mí. Y a pesar de que también tenemos como la otra parte, en la cual también vemos que muchas veces se habla de solo tú vales, solo tú quiérete, ponte en prioridad, los demás no importan. ¿Qué es lo que sucede? Que podemos llegar a caer en algo que no sea sano, que es en ser muy ego, o sea, en el ego, en el egocentrismo, que es algo que nadie quiere para uno misma, porque es algo que es súper, súper, súper dañino. Pero la realidad de la vida, y porque trato con muchas mujeres en mi día a día, es que la gran mayoría de las mujeres se ponen en último lugar. Y siempre va a estar antes la familia, el esposo, el trabajo, hasta los vecinos, todo, y luego nosotras, a ver si me queda tiempo. Y no debe de ser así. Y tenemos que aprender a cambiar eso, y tenemos que aprender a escuchar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy bien, todo lo que sucede a mi alrededor va a ser muchísimo mejor, va a ser muchísimo más positivo. Ahora, el tema emocional, muchas veces pensamos que es nada más preguntarme, ok, ¿qué siento hoy? Eso ya saben que es algo que yo siempre hablo, y que siempre en mis clases van a escuchar que es una de las bases de la vida, que nos tenemos que preguntar durante el día varias veces, parar y decir, a ver un segundo, ¿qué estoy sintiendo? Bueno, esta persona me hizo eso, ok, ¿qué estoy sintiendo? Voy, agarro mi aceite esencial, y me ayuda, y salgo de eso, y eso está perfecto. Está muy bien que lo hagamos, y no les voy a decir que lo dejen de hacer, porque básicamente es la base de lo que tenemos que ir haciendo en el día a día. Pero hoy quiero ir un paso más allá. Quiero que entendamos que los aceites esenciales no nada más están para ayudarme en lo que siento ahorita, sino que también están para curarme de cosas del pasado. Y no tiene que ser del pasado de cuando era niña, o también puede ser de cuando era niña. Pueden ser cosas que me pasaron hace dos semanas, y que las puse a un lado. ¿Por qué? Porque, ay, a ver, ahorita que me voy a poner a pensar tanto en eso, y lo dejamos a un lado. En el libro de las emociones hay una parte que me encanta, de hecho tengo aquí el libro, lo acabo de agarrar, porque se los quería leer de ahí directo, en donde dice cuáles son las etapas de la curación, ok. Las etapas de la curación, la primera es que los aceites nos van a ayudar a curar nuestro cuerpo. La gran mayoría de las personas que compraron por primera vez aceites esenciales, es porque estaban buscando una solución para algo, y nos van a ayudar a curar nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué este es el primer paso para la sanación emocional? Porque si yo me estoy sintiendo mal físicamente, emocionalmente no voy a poder estar sana. No hay forma. Ahora, sabemos que esto es una rueda, y que todas las cosas emocionales son las que nos generan las cosas físicas. Pero sí tenemos que prestar mucha atención también a la parte física y a nuestro cuerpo cuidarlo. Ahora, cuando yo digo cuida tu cuerpo, no es nada más comer bien, no es nada más hacer ejercicio, es también consentirnos. ¿Qué significa consentirnos? Como les digo, muchas veces nos dejamos en segundo plano. Entonces, llegamos en la noche, y lo único que queremos es meternos a bañar e irnos a dormir. Y entonces digo, ay, ¿para qué me voy a echar una crema en la cara? ¿Para qué me voy a poner mi suelo en la cara? Ya, no pasa nada. Una noche más, sin eso no va a pasar nada. Y así pasa una noche, y pasa otra noche, y pasa otra noche. Esos momentos que nosotras tenemos durante el día de poder consentir a nuestro cuerpo, no nada más cuando está padeciendo de algo, sino que untarme, untarme mi cremita. Es darme amor a mí misma. Y es verdad que a veces podemos estar exhaustas y decimos, lo único que quiero es irme a dormir. Pero créanme que hacer eso, y no nada más eso, yo me he dado cuenta, desde que tomé una vez una clase de yoga facial, ya no me untó la crema como antes. Yo antes me ponía ta, 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 tu, 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 y listo. Ahora me hago así. Y me doy cuenta que esto es una forma de curar mi cuerpo. Cuando yo me pongo primero mi suero, ya saben cómo es mi rutina, ¿no? Porque yo creo que todos los que están aquí la saben, pero las que no lo saben se las voy a contar. Lo primero que hago es lavarme mi cara, ¿ok? Después de que me lavo mi cara, me pongo mi tónico, y me pongo ahora mis nuevos enamorados, es el dueto de rosas, ¿sí? Meto el dueto de rosas, y me enamoré del yarrow pom junto con el aceite de rosas. Me lo unto, y me doy amor a mí misma. Y, ¿qué pasa? Que sí le pongo la intención de ahora me estoy cuidando a mí misma. La intención es súper, 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 súper importante. Ahora, yo sé que esta no es una clase de temas religiosos, y no quiero entrar a un tema religioso, pero quiero que sepan que en el judaísmo, las cosas que nosotros hacemos, la intención es muy, muy, muy importante. Hay veces que uno quiere hacer el bien hacia alguien, ¿sí? Vamos a decir que tengo una vecina que sé que acaba de dar a luz y le quiero preparar comida. Y yo tengo la intención de prepararle su comida. Pero, ¿qué pasa? Que llegó el niño, y ya estaba todo sucio y lo tuve que bañar, y ya no me dio tiempo de prepararle la comida. La intención que tuve que era real, cuenta. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en realidad no importa qué religión tenga cada persona, las intenciones que tenemos con los demás son energías que nosotros transmitimos a los demás. Pero también las intenciones que tenemos con nosotras mismas son intenciones que cuentan para nosotras. Y muchas veces, y yo estoy segura que casi todas así funcionan, lo hacen, vamos a decir que sí tienen el tiempo de ponerse su crema, pero lo hacen como parte de la rutina del día. Yo lo que quiero es que se den esos minutitos para decir, me estoy dando amor a mí misma, estoy cuidándome a mí misma, me estoy acariciando a mí misma, Bacheva dice, yo puedo estar cansadísima, pero ya no me pierdo mi rutina facial. ¿Y a poco no te hace bien? Yo les digo, yo siento que cuando me echo mis cremas y así, siento que me sale una sonrisa. ¿A ti te pasa? A mí me pasa. Pero era algo que yo antes no lo tenía consciente. Yo toda mi vida vi a mi mamá, mi mamá, o sea, su rutina era, es que no saben, o sea, mi mamá y mi abuelita, verlas saliéndose de bañar, era una rutina. O sea, ellas se expandían, bueno, mi mamá sigue haciéndolo, expanden la toalla en la mesa, o sea, en la cama, y se untan crema en todo el cuerpo. Y se untaba mi mamá sus ochenta millones de cremas. Yo de niña chiquita la veía, sí. Y yo pensaba, bueno, eso hacen las señoras viejitas, ¿no? Y me encantaba verla, y mi abuelita igual, y se maquillaban, y yo ahí como ni, ¿eh? Ya saben viendo cómo lo hacían. Y yo, muchísimos años, no me echaba cremas. O sea, yo sentía que eso era para viejitas, para mujeres de sesenta, setenta. Cuando empecé a tener conciencia, y la verdad les digo, yo siempre busqué cremas y todo, pero no estaba tan enamorada de mi proceso, poniéndome mis cremas hasta que conocí Doterra. Y de verdad, de verdad, que no se los digo porque amo Doterra, pero siento que es parte de los regalos que me dio. ¿Por qué? Porque como tengo que hacer mi pedido, pues bueno, voy a meter mi crema, voy a meter mi yarrow pom, a ver qué pasa. O sea, un serum en la vida yo había usado. Yo tenía mi crema de cara, mi protector solar, y se acabó. Serum, mi tónico, y no existía. O sea, tú también vas, Cheva, por eso te estás riendo. No, no te escuchamos. No, no. ¿Ahora sí? Ya. Decía que el orden, ¿para qué sirve el tónico y en qué orden se pone? No tenía tampoco nada de idea. No, y si yo llevaba a comprar cositas que eran para belleza, ya sabes que a veces que te venden la crema con el tónico, el tónico me podía durar tres años, la crema se me acababa cada tres meses. Porque no era parte de mi rutina. Y Doterra de verdad me trajo esa parte y empecé a ponerle mucha intención. Y ustedes van a ver que yo hablo mucho de eso, y no es porque yo soy muy vanidosa. De verdad que no soy tan vanidosa. Pero es un momento en el cual siento que me doy amor propio. Amor propio. No he llegado al grado de que cada vez que me meto a bañar me echo crema en todo el cuerpo. Todavía no. Y eso que lo vi durante toda mi vida con mi abuelito y mi mamá. No he llegado a ese nivel. Y de hecho, tengo esta crema, que es la crema de Citrus Bloom, que no la venden, ¿ok? Que yo la cuido como oro. Entonces, hay veces que mi ánimo está un poquitín más abajo y sí me meto a bañar y me unto mi crema. Pero esta, y la cuido para esos momentos. Pero sí siento que lo debería de hacer todos los días. Porque es parte de cuidar mi cuerpo y es parte de decirme me amo. Y cuando yo me digo me amo y pongo esa intención, créanme, créanme que nuestro día se va a ver completamente diferente. Entonces, bueno, esa es la primera parte de la curación. La segunda es sanar el corazón. Sanar el corazón es dejar pasar aquellas cosas que pasaron y dejarlas en donde están. Es cerrar nuestros ojos y ir con esa niña chiquita, porque normalmente todas esas cosas del corazón son cosas que las vamos guardando en nuestro corazón y que nuestra niña chiquita o nuestra adolescente o nuestra señora de hace cinco años lo tiene de cierta forma. Entonces, cuando yo cierro mis ojos, utilizo un aceite esencial, voy con esa niña chiquita y le digo, no te preocupes, todo va a estar bien. Ahora ya nadie te puede hacer el daño que te hicieron. Ahora ya eres una mujer adulta. Ahora ya eres una mujer consciente. Ahora ya eres una persona que está abierta a recibir amor y a que todos la amen. Y que también, si no todos te aman, está bien. Y eso es algo que yo he aprendido en los últimos años. Para mí era muy importante que todas las personas me quieran. Y cuando digo todas las personas, o sea, para mí es importante que ustedes me quieran. Aunque tal vez no me conocen, Luz Marí va a decir que estoy loca, va a decir esto, ¿qué quiere que yo la quiera? Acaba de entrar y dice, ¿qué quiere? Pero de verdad es una necesidad que yo tengo y que yo he descubierto en mí misma que para mí es muy importante que la gente me quiera. Y cuando alguien no me quiere, me es difícil. Luz Marí, te deja sin palabras. No, solamente la escuchaba, pero desde que Norita me la presentó así en un video, siempre la admiro. Me parece muy bonita y da mucha energía para uno. Ya ven, Luz Marí ya me quieres. Estoy feliz. Pero también, si alguien no me quiere, he aprendido a soltar. Y entonces ahí es cuando voy con mi niña chiquita y le digo a mi niña chiquita, Bequita linda, no pasa nada si no todos te quieren. Y aunque tú les has hecho el bien, si ellos no ven y no quieren, no los obligues. Y está bien y no pasa nada y vas a tener muchas personas que te van a querer. Son unas lindas todas. Entonces me ponen que me quieren. Yo también las quiero mucho. Y de verdad que cuando les digo que las quiero mucho, es real. Aunque haya mujeres aquí que nunca en mi vida he visto de verdad. No sé. Para mí doTERRA, muchas veces te los he dicho, es mucho más que mi negocio, mucho más que los aceites, mucho más que poder ayudar. Es ustedes, la comunidad, las personas. Y para mí, ustedes se van a dar cuenta, y yo creo que se han dado cuenta, conservar ese amor entre todas, es muy importante. Porque para mí, el amor es algo que tiene que haber en todas partes. Y que siento que es lo que nos da bonita energía y lo que nos hace sentir bien. Y lo que debe de haber en el mundo. Porque ya hay demasiados problemas, y ya hay demasiadas peleas, y hay demasiadas cosas negativas. Y nosotros tenemos que ser una fuente, nada más de inspiración y de cosas lindas. Entonces, la segunda etapa es sanar el corazón. La tercera, es entender que los aceites nos ayudan a liberar las creencias limitantes. Las creencias limitantes, son todas aquellas cosas que traemos desde chicos, que pensamos que no podemos lograr, o que no merecemos. Y aquí es donde también entra muchísimo el amor propio, porque muchas veces, como les digo, nos ponemos en último lugar. Entonces, esas limitaciones, cuando yo digo, yo después, o uno dice, no, yo les voy a dar a todos de comer, y luego como yo lo que sobre. Créanme que eso está mal. Hay veces que es mejor que tú, dos minutos antes te sientes, comas, y luego les das de comer. Les vas a dar a tus hijos, bachamí dice que sí, porque les vas a dar a tus hijos de comer con muchísima más paciencia, con una sonrisa. ¿Por qué? Porque no estás hambrienta, porque te preocupaste por ti. Entonces, son pequeños detalles que cuando entendemos la importancia que tienen, de repente, en serio, que nuestra vida se ve completamente diferente. Ahora, los aceites también nos ayudan a aumentar la conciencia y la conexión espiritual y la conexión con las demás personas. ¿Y eso por qué? Porque como nos ayudan a sanar el corazón y nos ayudan a sanar nuestras emociones, cuando yo estoy bien emocionalmente, puedo estar también abierta a estar bien con los demás. Y entonces, yo, por ejemplo, he aprendido que si alguien no me quiere, puede ser porque probablemente tiene muchas cosas atoradas ahí, en su corazoncito, que no la deja. Y que no la deja ver que yo quiero que me quiera. Pero no quiero que me quiera porque me gusta que la gente me quiera y yo sentirme bien, sino porque sé que cuando alguien me dice te quiero y yo le digo que lo quiero, esa conexión es una conexión de energía que se expande a todas partes. Dense cuenta de lo que acaba de pasar ahora sin intención. Les estoy hablando del querer y todas me están poniendo que me quieren. Luz Mari me ha visto una sola vez y dice que tengo buena vibra. O sea, imagínense cuánto es importante saber cuánto podemos ayudar a nosotras y a los demás con toda esta parte emocional que nos va a llevar a otro nivel en nuestra vida y a disfrutar mucho más de todo lo que vivamos. Tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida de sociedad. Y bueno, los aceites también lo último es que nos inspiran a cumplir nuestro propósito en la vida. Muchas personas no saben cuál es su propósito en la vida y también está bien. Pero hay muchas personas que sí saben cuál es su propósito y ese propósito los aceites nos van a ayudar. Ahora no quiere decir que me pongo el aceite y ya soy superwoman y me voy a ir a cumplir mi propósito. No, pero vuelvo a lo mismo. Cuando yo estoy bien emocionalmente voy a dar el 100% de mí. Tal vez ni sé cuál es mi propósito en la vida, pero cuando yo doy lo mejor de mí en todo lo que yo hago, ahí estoy cumpliendo con mi propósito. y eso es algo y eso es algo que es súper, 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 súper importante. Si quieren leer un poquito más de toda esta parte exactamente cómo es cada uno de los pasos, léanlo. Hoy me quiero enfocar en una cosa muy importante que es en el soltar para recibir. Cuando yo aprendo a soltar, ¿qué es lo que pasa? que mis manos se abren y cuando las manos están abiertas puedo recibir. ¿Cómo nos ayudan los aceites con este proceso? Vuelvo a lo mismo. Yo me voy a preguntar durante el día qué es lo que siento. Me voy a preguntar cuáles son los traumas que tengo, cuáles son esas cosas que me detienen. Me puedo ir al libro emocional y ver qué aceite utilizar y qué es lo que va a pasar que voy a empezar a soltar. Soltar todas esas cosas que hemos hablado antes y cuando yo suelte voy a poder recibir toda la abundancia que esté esperando y yo nada más suelte para poderlo recibir. Ahora hay unos cuantos ejercicios. Sé que tal vez ustedes pensaban que les iba a hablar de cada aceite y sus así, pero no. Hoy de verdad quería hablar de las emociones y sabemos cómo utilizar los aceites. Entonces, si quieren otro día podemos hacer la parte número dos, en donde vamos a poner... Ya. De verdad, les voy a decir una cosa. Estoy muy contenta dando esta clase. Es una clase que me es muy, muy importante. Sí, sí, está muy bonita. Entonces, pueden ya salir. A ver, escrízame, mami. Le ponía mal y me mandé la vez en el hotel. ¿Me puedes ayudar? Por favor. Perdón, eh. Son vacaciones, se nota, ¿no? Bueno, ¿cuáles son nuestras herramientas para trabajar nuestras emociones, ¿ok? Tenemos diferentes herramientas que las vamos a utilizar junto con los aceites. La primera es meditar. ¿Qué significa meditar? Yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché o lo primero que pienso o pensaba antes cuando escuchaba la palabra meditar, pensaba en la señora sentada así meditando. Eso no es meditar. meditar es tener en el día. O sea, lo ideal sería que todos los días podamos hacer esto, pero la realidad de la vida es que vivimos muy acelerada si no lo podemos hacer diario. Pero por lo menos hacerlo una vez por semana, dos veces por semana. Sentarme, analizar cuáles son aquellas cosas que tengo para agradecer. el agradecimiento nos trae tanta, pero tanta, tanta, tanta bendición. Cuando yo agradezco todo lo que tengo, de repente me doy cuenta que las cosas que están mal en mi vida no están tan mal. ¿Por qué? Porque empecé agradeciendo. Entonces, meditar es sentarme conmigo misma. Pongan el aceite que más les guste, el aceite con el que más conecten. O si, por ejemplo, quieren meditar o pensar en un tema específico que ahorita les está afectando, busquen en el libro de las emociones esa emoción. Cierranme la puerta, por favor. Y pónganlo en su difusor. Puede ser que no sea el olor que más les guste, pero les va a ayudar a poder hacer esta meditación de mejor manera. Entonces, primero agradezcan todo lo que tienen que agradecer. Piensen todas aquellas cosas que les gustaría mejorar. Analicen su vida. Analicen qué tantos están dando lugar a ustedes mismas y a sus emociones. Ahora, otra cosa que también podemos hacer es escribir un diario y escribir un diario no es sentarme y poner hola, querido diario. ¿Cómo estás? Hoy fui al súper. No. ¿Ok? Escribir un diario es más bien bajar todo lo que hay aquí a escrito. todo el agradecimiento que siento de las cosas que hoy me pasaron. Todas las cosas, por ejemplo, pueden tener un diario de gratitud. Esto es algo impresionante. Yo durante mucho tiempo lo hice y me acuerdo que cada vez que me sentía bajoneada, lo único que tenía que hacer era abrirlo y leer todas las cosas buenas que estuve agradeciendo durante mucho tiempo. Y me di cuenta otra vez que eso que me estaba sintiendo mal a veces es nada más un fantasma que está enfrente que no me está permitiendo ver todo lo bueno que tuve, que tengo y que voy a seguir teniendo. ¿Cuántas veces no nos preocupamos por 80 cosas que al final se acaban resolviendo? Entonces, igual, pónganse su aceite en su difusor, úntenselo en los puntos emocionales, escriban todo lo que tienen para agradecer el día de hoy, todo lo que tienen que agradecer de su vida. Al principio puede ser que les va a costar mucho trabajo hacerlo porque es algo que es como un músculo. Cuando uno agradece una vez y luego otra vez y otra vez se va fortaleciendo y ya se vuelve parte de uno mismo y de verdad nos hace sentirnos de otra forma. La escritura, ¿qué es lo que hace? Que nos ayudan también a sacar nuestros enojos. Si estás enojada, si estás dolida, también escribir eso es como que uno lo saca, lo saco de mi corazón y lo tengo escrito y de verdad uno se siente muy, muy, muy liberado. Yo tengo una hija que ella solita, yo una vez me di cuenta que ella estaba muy triste y estaba muy enojada y vi que se fue a un rincón. Me acerqué y me di cuenta que estaba escribiendo. Dije, ¡guau! Pues ella solita su enojo lo escribió. Todo lo que estaba sintiendo que se había peleado con su hermana y que ta, 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 ta. Terminó de escribir, la vi que respiró y volvió a ser la misma niña de siempre. Yo me quedé así de ¡guau! O sea, que ojalá todos fuéramos así de inteligentes. Ella solita lo hizo. Yo en la vida le dije, ¡escribe lo que sientes! Lo que sí, siempre les he dicho a mis hijos desde chiquititos, 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 les pregunto, ¿hablas con tu corazón? Eso sí. Entonces, a veces yo me acuerdo que yo veía a mi hija chiquita y a él. O sea, es la grande, pero cuando era chiquita la veía así como pensativa. Le decía, ¿qué mamita? ¿Estás hablando con tu corazón? Y ahorita ya se ríen cuando les digo, pero aprendieron, aprendieron a hablar con ellas mismas. ¿Qué es hablar con mi corazón? Es hablarme y contestarme al mismo tiempo. Eso es. Y esa conexión es darme lugar y darle lugar a mis emociones. Y también es muy importante que cuando uno, por ejemplo, y es algo de hecho que está comprobado, mamás, de verdad, de verdad comprobado, cuando uno escribe lo que uno piensa y lo plasma en una hoja, nos ayuda mucho, mucho, mucho a quitarnos ese agotamiento mental. Entonces, si hay alguien aquí que tiene agotamiento mental, vete a escribir, por favor. Porque de verdad, de verdad, de verdad, sí funciona y no es fácil porque no es algo que hacemos normalmente, pero es cinco minutitos, o sea, sentarte y escribir y van a ver que todo eso va a salir y no nada más eso. A veces pensamos erróneamente que mientras más haga va a ser mejor, pero hay veces que realmente parar nos va a ayudar a traernos muy buenas ideas y muy buenas cosas y vamos a poder continuar y hacer las cosas muchísimo más fluyan y que no se nos queme el cerebro al fin y al cabo. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, tener hábitos en el día a día es muy, muy importante. Cuando uno tiene un orden de vida, de amor propio, si estoy hablando, eso nos ayuda mucho, 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 porque cuando ya es una rutina ya no puedes decir que no lo vas a hacer porque ya es parte de ti. Entonces, si tú metes a tu rutina que te vas a echar tu cremita, si tú metes a tu rutina que te vas a tomar tus suplementos y le pones la intención, yo ahorita me voy, o sea, no es que lo tienes que decir fuerte, pero te lo dices a ti misma, yo me estoy tomando estos suplementos porque quiero tener más fuerza, quiero tener más energía, quiero estar sana. La intención que le ponemos cuando me la estoy tomando es otra cosa. Si me pica la mano porque me quemé y yo me unto el aceite y le pongo la intención que quiero que me deje de picar porque es muy molesto y me está ardiendo, de verdad es algo increíble. Entonces, tener todos estos hábitos de, como les digo, si uno tiene hambre, comer y luego darle de comer a los demás. A veces, por ejemplo, tenemos una cena, normalmente cuando alguien va a hacer una cena, durante todo el día no come y entonces, ¿qué pasa? Que hay que atender a todo el mundo y uno así más o menos come y luego llegamos agotadas. Si nos hubiéramos sentado antes con un plato, probamos todo lo que preparamos y luego atendemos a la gente, la vamos a atender de una forma muchísimo más linda. y cada cosa que vamos haciendo con, o sea, hacemos nuestra rutina con los aceites es parte del amor propio y yo ya me hice una rutina súper, súper, súper específica que se las quiero compartir para que vean cómo se ve mi día endoterra o sea, de vida con los productos y la intención que le pongo a cada cosa. En la mañana cuando me despierto lo primero que hago es que me tomo mi colágeno. Es lo primero que hago. Me encanta su sabor, me reanima, me, me, no sé, aparte de verdad yo sé cuánto me va a ayudar. Entonces, cuando tú entiendes, yo siempre les digo a todas, entren a las clases, escuchen qué son los productos porque cuando tú entiendes lo que te estás metiendo a tu cuerpo también le pones la intención para que funcione de esa forma y de verdad, de verdad es impresionante que cuando uno sabe para lo que funciona y lo toma le hace mejor. Entonces, me levanto y me tomo eso. Luego, me preparo mi botella con agua y me pongo unas gotitas de limón y me lo voy tomando. También si quieren puede ser un vaso pero yo siento que es como demasiado para mí y hay que mandar a los niños y esto y aquello. Bueno, a veces ni los mando, los manda mi marido pero empiezo que con las cosas de la casa, limpiar y así. Entonces, tengo mi botella y me la voy tomando con limoncito. Desayuno, me tomo mi primera dosis de mi LLV, me tomo mi probiótico en la mañana. Por ejemplo, hay veces que tengo, por ejemplo, épocas que hormonalmente, por ejemplo, no sé, estoy, no sé, como que necesitando más apoyo entonces me tomo mis fitestrógenos, me tomo esto, o sea, dependiendo qué es lo que voy necesitando, lo voy haciendo, pero mi LLV no existe que no lo pida, o sea, no existe, no existe que no me lo tome, porque sé que es lo que me va a ayudar en muchísimas cosas más y sé que me va a ayudar emocionalmente y eso es algo increíble. Yo me acuerdo al principio cuando yo escuchaba clases de señoras que decían que el LLV ayuda para la parte emocional y yo decía ¿qué cuenteras? ¿Cómo va a ser para la parte emocional? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero sí, ¿cómo empezamos con la curación? Con nuestro cuerpo, dándole a mi cuerpo lo que necesita, ¿cómo me voy a poder estar bien emocionalmente si no le doy a mi cuerpo lo que necesita? Y bueno, obviamente me pongo mis cremas, mi protector solar, el protector solar aparte no saben qué delicioso huele, entonces también cuando me lo unto me hago toda mi mi tututé, mi esposo dice que cuando me voy a echar mis cremas ya sabe que son unos cuantos minutos que Becky no existe porque estoy en mi crema y bueno, durante el día todo el tiempo estoy preguntándome qué es lo que necesito, cómo me siento, voy poniendo mis aceites, tengo mi aceite favorito que es el Adaptive que yo creo que joder, de veras ese aceite se gasta muchísimo en esta casa, hay muchas veces que ni sé lo que siento pero yo me lo pongo y me hace bien porque lo amo y así voy durante el día poniéndome en el difusor, untándome, haciendo mis cositas, si algo me empieza a doler, luego, luego lo trato, no lo dejo para después y eso de verdad es parte de entender que me tengo que querer, ¿por qué lo dejo para después? ¿por qué? si me está empezando algo ahorita, ahorita voy a ver qué es lo que voy a hacer, no lo dejo para después porque tengo que ir a hacer otras cosas, dos minutos, tú untas el aceite que necesitabas y ya no vas a llegar a que ya no puedo más, me está reventando la cabeza al final del día, no, porque cuando te empezó a doler, hiciste algo para que se te quite ese dolor, entonces, de verdad, es cambiar todos estos hábitos, meter los productos a nuestro día a día y meter esa intención y esa conciencia y de esta forma amándonos, cuidándonos y de esta forma estoy segura que vamos a dar lo mejor de nosotras mismas y bueno, básicamente eso es todo por hoy, no sé ni dónde quedó la presentación que yo había hecho, pero qué bueno que no la puse porque le agregué cosas y me inspiré, gracias por escucharme y gracias por ser, por estar, por quererse, por amarse, créanme que una de las satisfacciones más grandes que yo tengo con Nuterra es cuando alguien me dice que un aceite le funcionó para algo físico, para algo emocional, wow, o sea, es como el mejor, mejor, mejor de los pagos, el mejor, ahí está, Bacheva dice que sí, de verdad, no, o sea, no existe, no existe mejor pago que eso y cuando un aceite le sirve a alguien hasta para una tontería, les voy a contar, ahorita fui a todos estos días como que tuvimos diferentes cosas que fuimos como en cosas organizadas, entonces mis hijas se marean mucho en los viajes y vomitan, pero obviamente desde hace dos años y medio tengo mi aceite de menta que lo huelen y con eso se les quita y entonces ya todas las señoras cuando las niñas querían empezar a vomitar me decían Becky, me das tontita menta y les ponía y yo hoy fue como el día que más emoción me dio porque había una niña que no había venido al paseo con nosotros, o sea, fuimos a la alberca y no había estado, o sea, no la había yo visto nunca de todos estos días y cuando yo le dije, o sea, le dije a la mamá porque estábamos sentadas atrás y la mamá dijo, no, que se sienten adelante porque van a vomitar, le dije, si llegan a vomitar y se sienten mal les voy a dar de la menta y una niñita de 14 años escuchó y dijo, ay, no, esas cosas son placebo, es algo mental, no funciona y al final la niña se fue a sentar para adelante, ahora, ¿qué pasó? que todas las personas que querían vomitar pues todos me pedían la menta y ya se imaginarán a qué olía el camión, o sea, el camión era un difusor de menta, al final del viaje llegó la niña, vino hacia atrás que es donde estaba su mamá y yo y le dijo, mamá, mira, a mí no me dieron la gotita pero todo el camión olía menta y por primera vez no vomité, cómprale una menta a la señora y me dio una satisfacción porque era una niña, ya saben, esa edad que dicen, no sirve, no funciona y la niña quería que le compren su aceite de menta, dije, guau, y eso que no se lo puse en la mano, nada más olió a las 80 personas, entonces, sigan disfrutando de sus aceititos, de sus cremitas, síganse amando, cuídense, qué bueno que estuvieron acá y que se dieron a esa oportunidad y bueno, las quiero mucho, chicas lindas. Gracias, ¿alguna pregunta? Luz Marí, qué bonito verte, muy bien, así tendríamos que haber empezado, con que abras tu cámara, mucho gusto. Luz Marí. Gracias. Bueno, señoras lindas, que estén muy bien, cuídense mucho, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias. Bye, bye. Gracias, amiga. Bye, bye. Bye.